Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos y esta vez estamos de nuevo en Minecraft y como hacemos siempre vamos a Pasar un buen rato en el día de Hoy nos vamos a una fiesta muy Exclusiva, la Block Party Hace como millones de años que no Vengo a jugar Block Party El juego que te trolea con los colores de Arcilla y como Acaba de terminar el año chicos y no hemos Hecho nada especial para celebrarlo Y esas cosas y he dicho ¿Por qué no tío? La fiesta Más exclusiva y de hecho daos cuenta El lobby ha cambiado mucho desde que Jugábamos anteriormente, por cierto Feliz año ¿No? Muchas gracias Chicos que sé que muchos me habéis estado por ahí Felicitando el año en los comentarios En Twitter y esas cosas, yo lo aprecio mucho chicos Otro año que pasamos juntos Y vamos a ver como empezamos esto tío Quedan pocos segundos, estoy nervioso, como veis En el panel de la derecha, solo he conseguido en mi vida 5 victorias en este maldito Juego porque es complicado pero hoy lo vamos a volver A intentar, que empiece la música Amigo y vamos con los Colorcitos, solo hay que estar concentrados Y mantener la calma La gente va cayendo, nosotros Seguimos bailando y conseguiremos Ganar, es así de sencillo Eso si, hay un poco de troleo Con el tema de los colores porque Claro, la arcilla, mira ese tío se cae por ejemplo ¿No? Venga hasta luego, la arcilla es muy Amigable y ya sabes Te propone un color pero luego en realidad es otro Es lo típico pero para darle un poco de alegría Por ejemplo este rosa no es No tengo muy claro donde tenemos que ir Si, ya veis chicos Hay que empezar bien el año Con un buen paso de baile Madre mía tío, hemos muerto muy rápido En la primera partida pero bueno A ver, así vais comprendiendo porque Solo he ganado 5 veces en este juego O sea, lo se Es un poco loco ¿No? Pero es que hemos jugado un montón de partidas Tío, y de ellas solo ganar 5 En fin, no puede ser casualidad A ver, no soy un maestro ¿No? Del paso de baile Al menos en Minecraft En la vida real ya sabes que Bailo que te cagas ¿Verdad amiga? Eh, bueno Voy a ir practicando chicos Voy a ir mejorando Os lo prometo ¿De acuerdo? Estoy muy motivado Este musicote pues me incita ¿Vale? También hay una cosa que Que hace Hace mucho tiempo que no jugamos y tal Y he perdido un poco de práctica ¿No? Pero esto de jugar en primera o tercera persona Ahora mismo no se yo muy bien Si hacerlo en primera o en tercera Creo que es este Madre mía Fijaros Como muere la gente por ronda En plan Caen 6 o 7 por ronda Es realmente un juego muy difícil chicos Vale Lo tenemos Este verde yo creo que va a trolear 3 para abajo como mínimo Ahí los tenemos Vale Y esto eran los Los bufos Cositas que te dan Que se supone que son positivas Pero ahora mismo lo que me ha dado Es que no puedo saltar Me siento mal tío ¡Salta gonas! ¡No puedo! Ah, ahora sí Otra cosa que aprendí en este Minijuego Creo que es este No estoy muy seguro Sí, sí Sí que iba bien Vale Otra cosa que aprendí Es que los power up Esas cositas que se cogen Que se supone que te dan cosas guays Pues realmente no merece la pena cogerlas Vale Creo que es este color Y quedamos solo 9 Ronda número 7 Velocidad 5 ya Ojo porque esto Va a aumentar la velocidad De forma drástica Es este yo creo Vamos a ver si cae gente Lo bueno o lo malo Que Si los demás juegan peor Puedo ganar O sea Sabéis Esto no va de ser el mejor bailando Sino que los demás bailen peor Suena mal Pero es así chicos Vale Estamos concentrados Estoy muy concentrado Llevas la música en las venas La llevo Es este Es este Miedo me da Miedo me da Y esta gente lleva un par de rondas Sin caerse nadie Pero aquí sí que va a caer gente Vale Lo tenemos Alguien se pone nervioso No cae nadie tío Esta gente sabe bailar Son unos bailarines Que te cagas Este no es Tío No Solo han quedado tres O sea Que color Más innombrable El rosa Verdad Que odio te tengo amigo Cinco victorias Cinco Por el culo te la brocho Estaba claro El rosa Y yo No nos llevamos bien Esto es algo que Si alguna vez habéis visto otro gameplay De block party Pues es algo que Está confirmado Miami me lo confirmó ¿No? Es No nos llevamos bien No sé por qué Creo que me voy a quedar aquí Vamos a ver si se cae alguno ahí En la primera ronda Vale Y no sé El rosa Pues al final le cogió odio Y le llamaba el color innombrable Estoy recordando viejos tiempos Chicos Es como darse una vuelta por el pasado Ya que hemos cambiado de año Pues son cosas que me invento Madre mía Ahí caen unos cuantos más Y me estoy acordando porque Como os digo Y no sé por qué Me ha apetecido jugar a este minijuego Hacía muchísimo tiempo Que no lo jugaba Pero demasiado Y de hecho Es un juego bastante divertido Lo que pasa es que al final Como te cabreas un poco Pues deja de jugarlo Es lo que tiene Vale Ojito con este Creo que es este ¿Cae gente? Aquí sí que cae gente ¿Vamos? Venga 15 Amigo Vamos 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 Otro rosa Es este tío Es que no se sabe No se ve bien Otro que cae por ahí Jeje El rosa trolea de nuevo No Voy a dejar de llamarle rosa Y le vamos a llamar innombrable Como se hacía anteriormente Chicos Innombrable Ataca de nuevo Aquí no cae nadie Y de momento Pues mira Con esta velocidad Yo creo que nos podemos apañar Creo que voy a hacer mi baile especial Sensual Ojo al verde No llego tío No llego No llego No llego Si que llego No era ese Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tronco? ¿Por qué he decidido jugar a esto hoy? Ya me estoy empezando a acordar un poquillo ¿Sabes? De en plan de ¿Por qué dejé de jugarlo una temporada? ¿Sabes? Pero no O sea Hoy Hoy No No me voy a cabrear Chicos Voy a estar simplemente concentrado Vamos a seguir bailando How baby Esos pasos de baile Gona Oh 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 Con esta música tío Me motivó mogollón El DJ se pincha unas canciones muy muy guapas Eso sí Nosotros no No seguimos tanto el ritmo Pero lo vamos intentando De momento Ya veis que La cosa está muy complicada No es que lo diga yo Si es que lo estáis viendo Pero sé que confiáis en mí chicos Así que a lo mejor Hoy ganaremos nuestra sexta Victoria De la historia En block party Claro Gona Sigue flipando Pues yo me sigo flipando Si no pensara Que puedo ganar algún día No jugaría esto Sí A ver Te quiero decir Te echas el baile Y ya te diviertes Al menos yo Pero claro También se quiere ganar Ya que estamos aquí bailando Tío Hay un tío vestido de cebra Y yo no le digo nada ¿Sabes? Cada uno con sus ilusiones De momento las primeras rondas Como que muy fáciles Bye bye ¿Qué cara tiene El hombre de enfrente? ¿Habéis visto a este hombre La cara? Amigo ¿Qué te pasa? Tiene cara de que se la pasa muy bien En las fiestas de fin de año No digo nada más Bien Concentrados Ahí estamos Todos concentrados Ya veis Quedamos 10 ya Ronda número 7 Vamos Vamos a hacerlo El innombrable ataca de nuevo Aquí no va a caer nadie Esta ronda era demasiado fácil Se complica mucho Las rondas Yo creo que cuando Ya va como velocidad 7 o así Se va complicando demasiado Sobre todo porque como En un momento dado Mires a un color Y corras hacia él Y por una casualidad No sea Ya no te da tiempo A rectificar Vale Ojito aquí Lo tenemos de momento Es complicado Porque tienes que ser rápido Y por ejemplo Con los innombrables Los marrones A veces trolean también Tienes un poco Troleo por todas las partes Pero esta ronda también Bastante sencilla Bien Solo 10 chicos Si 9 personas De esta sala de baile Fallan Nosotros ganaremos Otra ronda fácil De momento parece Que no vamos a ver A nadie más morir Es una fiesta Y la gente tiene que morir Oh yeah ¿Es este? Puede que sí Vale Uno que se ha caído Porque se ha quedado empanado Estaba quieto eh Ese tío ni siquiera estaba bailando Se ha merecido Que lo expulsen de la fiesta Ojo al verde ¿Es este? Eh no 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 era tío No El verde No tío Ya quedaban cuatro Oh baby Blow party Yo te quiero Como eres Aunque me mates Eres la mejor fiesta De todo Minecraft Y Continuamos chicos Va a salir todo bien No acuerdo Eso solo ha sido El ensayo general Para esta gran partida Eso es lo que me digo En todas las partidas Antes de empezar Pero no No cuela mucho Es que como No es que el anterior Si que jolín tío Ha sido Ha sido un lío muy lioso Si fuera lana O sea yo Yo lo he pensado muchas veces eh Si este minijuego Fuera lana Lo que hubiera en el suelo Que la lana se ve mucho mejor Los colores O sea te lo digo Sería mucho más sencillo Pero claro Que buscamos Pasárnoslo bien O que sea sencillo Pues un poco las dos cosas No bueno De momento parece ser Que se va a caer alguien por ahí Oh Hay un tío Que estaba apurando bastante ahí Vale lo tengo Power up Casi lo cojo Y luego Sabes O sea Yo mismo digo que es malo Y luego yo voy a cogerlo Soy un tipo loco Mira tú sabes No está cayendo casi nadie 18 Hay una chica aquí Con ropa de My little pony Ojo No me distraigo Vale Y el pelo de colores Debe ser que está en moda 2016 Tenemos que ir aprendiendo modas Ya del 2016 La de 2015 Ya se pasaron Ya tú sabes Es este Cuidado con los verdes No digo nada Aquí cae uno Vale Y 17 Seguimos motivados Estamos en ello Tío Solo hay que concentrarse Esto es azul Tío O sea El juego dice que esto es azul Yo lo veo como lila Violeta Morao Llámame loco Yo y los colores Esto es rojo Vale lo tenemos Bien Confiáis en mi Si Confiamos en ti Gona Claro Seguid diciéndolo Alzad las manos en casa Sé que vuestra energía vital Me va a llegar Oh baby Alza las manos Hombre No te preocupes Si te mira mal Tu madre O tu hermano O tu primo Quien sea Da igual No te preocupes Todo pasará Pero la energía me llegará Oh baby Vale Tenemos esta Esta rondita también fácil 14 Como se me va yendo la olla Mientras vamos jugando Soy yo que vivo alegrándome Sé que podemos conseguirlo Cuidado aquí Creo que no va a caer nadie Actualmente Ronda facilita Pero ya estamos Ronda número 12 Velocidad 7 Cuidado aquí Verde 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 No sé si es este Pero no me da tiempo a otra cosa Vale Lo tenemos Tampoco cae nadie Soy yo el único Que se está poniendo nervioso Cuidado Vale Lo tenemos Velocidad 7 Ojito Creo que es la partida A ver No me he fijado mucho Porque me estaba cayendo Y muriendo Y bailando Pero creo que es la partida En la que más rondas Hemos jugado Vale Uno sí que se ha caído por ahí Y quedamos 13 Una ronda mala Con un color un poco troll Y caen todos Yo lo sé Cuidado ahí Venga ¿Cuántos nos quedamos? Nueve tío Nueve Y cojo un power up Que me teletransporta De forma extraña Creo que es este Uff Velocidad 9 Ojo eh Vamos a morir en 3 2 1 No Me salvo tío Me salvo Y se caen otros cuantos Quedamos 4 Gracias por alzar las manos Chicos No sé si será suficiente Para ganar Pero lo vamos a intentar Quedamos 2 2 tío No te pongas nervioso Ya estoy muy nervioso Chicos no os prometo nada Estoy muy 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 nervioso De verdad Os lo prometo Vale vamos vamos No me lo creo tío Tú puedes Tú puedes Yo lo sé Madre mía Madre mía No me lo creo tío A ver Pensaba que a lo mejor Pero no Hemos ganado No me lo creo tío Empezando bien el 2016 Si Hemos ganado la sexta partida En la historia De Block Party O sea Que estamos hablando De miles y millones De partidas Y aquí estamos chicos Empezando bien Este 2016 Muchas gracias a los que Habéis alzado las manos Y confiado en mi Y espero como no Que hayáis pasado un buen rato Con este nuevo baile De Block Party Y si lo habéis pasado Muy bien como siempre Ya sabéis que podéis Dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone In Life 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 Gracias por ver el video.